Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo, una cordiales bienvenida una vez más. Y bueno, en este video te quiero mostrar qué es el recurso de diseño que nos brinda Builderall. Como ustedes sabrán, Builderall se actualizó en el mes de octubre a su versión 4.0, lo que nos trajo un montón de herramientas nuevas, además de las que ya estaban y ya venían, se actualizaron para darnos una mejor experiencia de usuario. Y bueno, en esta oportunidad te quiero mostrar qué es el recurso de diseño que nos trae varios paquetes de imágenes que nosotros podemos descargar de una forma sencilla para poder utilizar en nuestros diseños. Así que acompáñame en el video que te muestro de qué se trata. Bueno, muy bien. Ya estamos dentro del panel de Builderall. Y bueno, vamos a ir a la herramienta que se trata de recurso de diseño. Como pueden ver aquí abajo, yo ya la he instalado. Acá podemos ver el recurso de diseño. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Se trata de recursos de diseños elegantes y modernos para utilizar en cualquier tipo de página. Sitio web o donde ustedes quieran. Cualquier diseño que utilicen, pero están más vinculados a lo que es sitio web. Así que bueno, básicamente vamos a entrar, haciendo clic en entrar. Esto es algo nuevo que está dentro de Builderall, ya para la versión 4.0. Y como pueden ver, esta es la página principal. Recursos de diseño. Tienen, por ejemplo, botones, diseños de botones. Tienen elementos. Tienen batches, que serían así como estos logotipos referidos a lo que son promociones, ofertas, descuentos y mucho más. Tienen, digamos, lo que son fondos de sitios, como pueden ver aquí. Tienen fondos de gradientes y fondos de colores. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer clic en lo que son los botones. Hacemos clic en ver más. Y como pueden ver, aquí nos dice que se trata de un pack de botones en donde tenemos 50 botones en formato PNG. Y acá podemos ver cómo son. Como pueden ver, están muy bien diseñados. Son muy lindos. Los botones tienen mucha variedad. Colores, diseños, formatos. Bueno, básicamente es esto. Solamente deben hacer un clic aquí para descargarlo. Y los va a llevar al Drive, al Google Drive, en donde pueden descargar. Tienen una carpeta. Y bueno, vamos a ver. Aquí, como pueden ver, están subdivididos por diferentes textos que aparecen. Por ejemplo, accede ahora, lo que sí están en inglés. Pero bueno, básicamente porque la plataforma es en inglés. Pero bueno, si quieren utilizar el diseño y luego pueden cambiar el texto, básicamente. Eso lo pueden hacer. Pero bueno, por el momento están versionados en inglés. Quizá en un futuro ya lo suban o lo diseñen para otro tipo de idiomas, como pueden ser el español. Pero bueno, básicamente es esto. Luego tienen la herramienta del paquete. Vamos a ver el paquete de elementos. ¿De qué se tratan? Son 155 elementos en formato PNG. Sin fondo y como pueden ver, bueno, flechas. Tienen este tipo de rectángulos. Para formularios pueden ser usados. Tienen los checkbox. Tienen líneas, círculos. Y bueno. Del mismo modo, hacen clic en descargar. Y los va a llevar a una carpeta en donde aparecen todos los diseños subdivididos de acuerdo al tipo de diseño que sea. Así que como pueden ver, está todo ordenado. Y lo pueden ir descargando desde aquí. Luego tienen los batches. Vamos a ver de qué se tratan. Tienen 50. También en formato PNG. Y aquí como pueden ver, estos son los diseños que pueden encontrar. Como están muy buenos, ya están todos diseñados y listos para usar. Vamos a hacer clic en descargar. Y estos no están subdivididos. Directamente los lleva a la carpeta donde lo pueden descargar. Si quieren descargarlo todo, hacen clic aquí arriba donde dice descargar todo. Y se los va a descargar en formato comprimido. Y si no, pueden hacer clic en alguno en particular. Si les gusta alguno que a ustedes les parezca que lo pueden utilizar. Directamente lo seleccionan y hacen clic en el botoncito de la flecha aquí arriba. Y van a descargar solamente ese diseño. Pero bueno, esas son las dos opciones que tienen. Vamos a regresar. Vamos a volver para atrás. Ahora vamos a ver los fondos. A ver de qué se tratan. Los fondos para los sitios web. Tenemos 45 fondos para sitios web express. En formato PNG. Como pueden ver están dispuestos aquí. Están muy buenos para diferentes nichos. Podemos usar todos los fondos. Vamos a ver. A descargarlos. A ver de qué se tratan. Y aquí como pueden ver están subdivididos en carpeta. De acuerdo al nicho que estemos. Del mismo modo pueden descargarlo todo desde aquí arriba. O si no pueden ir por el nicho en particular que estén buscando. Por ejemplo si quieren un sitio. Si están realizando un sitio web de pizzería. Pueden acceder desde aquí. Y bueno y aquí como pueden ver. Este fondo está muy bueno. La verdad que está muy bueno. Haciendo clic en la imagen. Pueden hacer una vista previa de esos fondos. Y luego si les gusta. La pueden descargar desde aquí arriba. Muy bueno. La verdad que muy bueno. Tienen todos estos nichos. Totalmente gratis. Y tienes una cuenta de Builderal. Descargarlo gratuitamente. Para utilizarlos. Y bueno. Básicamente estos dos. Bueno. Estos son gradientes. Así que. Vamos a hacer un repaso muy rápido. Son 50. También en formato PNG. Y bueno. Como pueden ver. Son. Diversos degradés. Que pueden ser utilizados para fondos de sitios. Tienen en diverso tipo. Diversos colores. En diversos ángulos. Como pueden ver. Aquí en horizontal. En vertical. Diferentes tonalidades. Tienen más de dos. Como en este caso. Tienen tres colores. Y bueno. Tienen todos estos para poder entretenerse. Vamos a ver los fondos de colores. Que también son 50. Y como pueden ver. Son. Es una mezcla de colores. Con lo que son imágenes. También para diferentes nichos. Como pueden apreciar. Se ven muy profesionales. Y listos para ser utilizados. Si los queremos descargar. Hacemos clic aquí. Y los podemos ver incluso. De una forma más grande. En el formato real. Las medidas reales. Para luego. Por ejemplo este. Aquí podemos ver. Está listo y optimizado. Para ser utilizado en nuestros sitios web. Y acá podemos ver los diferentes. Estos fondos. Como puede ser este. Para un casamiento. Aquí tienen para un restaurante. Una panadería. Parece que es. Una panadería. Para dinero. Para generar ingresos. Para gimnasia. Y bueno. Así tienen un montón de recursos. Que es otra alternativa más. Que pueden utilizar. Para sus proyectos. Que nos brinda Builderall. Como pueden ver. Builderall es. Una plataforma. Muy necesaria. Que nos brinda un montón. De oportunidades. Y de herramientas. Que nos van a. Permitir. Escalar. Nuestro negocio. ¿Sí? Así que bueno. Esto es todo por este video. Espero que te haya gustado. Y bueno. Cualquier duda. Te voy a estar dejando los enlaces abajo. Para que puedas acceder a una cuenta gratis. Para que comiences hoy mismo. A poder. Crear tu sitio web. De forma gratuita. Tus embudos de venta. Utilizar recursos. Y demás. Para que puedas ir conociendo la herramienta. Y ver de qué se trata. Y las ventajas. Y la facilidad. Con la cual. Puedes construir todo tipo de diseños. Bueno. Esto es todo. Me despido. Y hasta un próximo video tutorial. Estamos aquí. Vamos a ver.